Bueno, primero nosotros, como decía el ministro en el inicio, nosotros somos parte de un sistema agropecuario cubano. El Grupo Azucareros Cuba tiene tierras y productores. Y nos regimos por la política agraria del país, que tiene 12 funciones estatales, y a ello nos debemos. Nuestra especialidad principal es la producción de caña. Pero, cuando uno va a esas ideas fundacionales, nosotros que le damos al triunfo de la revolución. Son grandes latifundios cañeros, batallas desolados, el hambre, y eso fue lo que Fidel le dio a la tarea de esas cooperativas, de transformar. Desde ahí está dada la misión. Misión que ha tenido diferentes etapas. Cuando llegó la tarea para el NOSO, nosotros construimos las empresas agropecuarias, después fueron traspasadas a la agricultura. Nosotros diseñamos, en un momento determinado, los complejos agroindustriales, con sus granas agropecuarias, y eso fue un ejemplo en el periodo especial. Estaban totalmente diversificadas. El sector aseguraba la producción de alimentos. Después ha tenido diferentes etapas, hasta llegar a la etapa actual, y hoy el grupo tiene un fondo agropecuario de 442.000 hectáreas. Todos los programas están bien conciliados con la agricultura porque es el rector. Ahora, ¿dónde hay un cambio significativo? En que el país diseña el programa de autobastecimiento municipal. Y en las visitas de trabajo que ha hecho siendo el presidente se le han establecido prioridad a todos los organismos. Y ahí nosotros nos hemos encontrado que tenemos más de 500 comunidades y bateyes y 31 municipios, en los cuales nos vinculamos con la alimentación de la población. Y tenemos una responsabilidad que en un momento determinado, al no existir ese programa, eso se solapaba con otros programas. Pero ya hoy nosotros hemos identificado nuestras prioridades y estamos trabajando en ese sentido. Ahora, con todos estos problemas que se han incrementado con la COVID, este tema del autobastecimiento de los municipios, con una política de gobierno que se chequea en las provincias por el presidente, vicepresidente y los demás dirigentes, nos han puesto ante una situación de frente al problema que tenemos que atender. Un primer momento, nosotros, Plan 2020, con esa visión, el Plan 2020 sobre el 19 tiene un 12% de crecimiento. Pero ahora en el mes de marzo, presidido por el segundo secretario y el vicepresidente del país, 27, 28 y 9, se hizo un llamado a producir más. Nosotros, identificamos incluso en áreas de caña, ahora para este periodo, bajo riego, más de 1.300 hectáreas que se están priorizando con siembra de alimentos y que van a rotar después, cuando salgan esos alimentos en ciclo corto, se siembran de caña ya en la etapa de frío. ¿Mejor aprovechamiento entonces de esa tierra? Mejor aprovechamiento de la tierra. Y vamos a sembrar por encima del plan, que está previsto, 5.700 hectáreas de tierra. Ese incremento de siembra va a aportar 18.200 toneladas de viandos, talís y gran. Aquí hay que decir que por las mismas directivas de la agricultura, nosotros hemos priorizado la producción de maíz y de frijol caupí, que ocupa volúmenes de área importante, pero no da esos grandes volúmenes de producción, si no hubiera más producción, es decir, esto tendría un mayor impacto. Y dentro de este programa nosotros aspiramos con el cierre de la campaña de primavera, cubrir las 10.000 hectáreas de yuca y las 10.000 hectáreas de plátano dentro de un objetivo del grupo que lo queremos cerrar en agosto. Para eso hay que sembrar más de 6.000 hectáreas de yuca y 3.500 de plátano. Junto con la campaña de siembra de caña de primavera y frío, que es un plan grande, es decir, es un gran reto que tiene el sector. Sobre el encargo estatal, tanto de carne vacuna como porcina, hoy las dos producciones están sobre cumplidas y al cierre del año las vamos a cumplir porque es una prioridad el encargo estatal del país y la leche está al 92%, se bajó del 100% en el plan en medio de abril, aspecto que se recuperará. Esos son los elementos del plan. Ahora, todas estas indicaciones que se ha dado por la dirección del gobierno, que el ministro explicaba también, en nuestro caso son 30 tareas que hemos asumido para el crecimiento cañero y agropecuario del sector. El primero es el programa de desarrollo de las cooperativas. Los presidentes nuestros que nos están escuchando hoy saben que nosotros en el mes de junio tenemos que terminar el plan de desarrollo de 723 cooperativas con su estudio de factibilidad y las inversiones asociadas. Es un tema complejo, es difícil, venimos trabajando hace un tiempo, una directiva que está dentro del programa de desarrollo del país es un elemento importante porque posiciona a la cooperativa de cada crédito, financiamiento, la ubicación de las tierras, de los programas y evita improvisaciones. Y eso es muy importante para buscar un desarrollo seguro de nuestros productores. El segundo, la confección de proyectos para crecer en áreas bajo río. Aspecto que financia el grupo con más de 20 millones de pesos en proyectos que antes el productor iba al banco a coger un crédito y el banco no daba créditos para 300.000 pesos en proyectos. Nosotros lo financiamos con los fondos de desarrollo del grupo que nos va a permitir entonces poder cubrir las áreas que demandamos para lograr este autoabastecimiento en las comunidades de 700.000 habitantes, 500 asentamientos, 31 cabecetas de municipios que son municipios muy rurales, cañeros. Y eso, cuando hemos hecho el análisis ya a partir de la política del autoabastecimiento, nosotros hoy las viandas en los lugares donde nos toca atenderlo aseguramos un 80%. Las hortalizas un 48%, las frutas un 76% y los grandes un 66%. Si se duplica la cantidad de áreas bajo río, eso debe crecer. Eso crece, pero ¿qué pasa? Esos niveles de producción, cuando usted le suma el crecimiento que debemos tener en la masa animal, en los módulos pecuarios, para lograr los 5 kilogramos, no alcanza. Hay que hacer más inversiones en riego y más inversiones en áreas agropecuarias. Y es donde estamos muy concentrados. Hoy también, como otro elemento, estamos trabajando 10 polos productivos alrededor de centrales que tienen producción de torua con encadenamiento, como es el proyecto Antonio Sánchez, Alquimio Descolina, Antonio Vitero, Bano Nori, Heriberto Duque, que son polos de gran encadenamiento productivo y ahí es donde hemos concentrado toda la estrategia de desarrollo en la prioridad. El otro alimento, como se veía en el video, es el incremento de la producción de alimento nacional, alimento animal crío de producción nacional. Para no ser redundante, y como que no se conocen los tipos de tecnología, nosotros estamos trabajando con 35 plantas. Hay que hacer 22 plantas nuevas con un valor de 14 millones de pesos para producir lo que se explicaba ahí, utilizar la concha de ostión, los recursos minerales, las materias primas y residuos de cosecha, y convertir y modernizar las plantas de torua y las plantas enciladas, con el objetivo de tener 35 fábricas de pienso que puedan asegurar la alimentación de todo el crecimiento de la masa que nosotros debemos hacer para asegurar estas producciones nacionales criollas. Un pienso criollo, pero un pienso formulado, reconocido por los institutos de la agricultura, como todos estos programas nosotros lo hacemos, como se explicaba ahí, con Indio Atuey, con el Instituto Polsino, con los institutos del Ministerio de Industria Alimentaria, que son rectores de la alimentación, y ahí vamos a conciliar y ahí vamos a formular las plantas. Esto es un gran reto. Esta fábrica la tenemos prevista, hacerla este año, en un cronograma de ejecución.